Les presento a las personas que me acompañan en el estrado y a los que quiero agradecer su presencia y colaboración en todos los proyectos de Espourense vinculados al turismo. Gracias Filomena Alves, responsable de Turismo de Braga, ciudad que ha estado presente en Santar desde la primera edición y que ha sido elegida como el mejor destino europeo. Parabéns. Gracias Azucena Ramos, secretaria de Turismo del Estado de Coahuila en México. Gracias también por tu apoyo, bien querida directora de la Agencia de Turismo de la Junta de Galicia, Nava Castro. Permítanme saludar además al presidente del Parlamento de Galicia, a los senadores y parlamentarios que nos acompañan, a los presidentes de la Diputación de Lugo y a su diputada de Turismo, a los vicepresidentes de la Diputación de Orense y a Coruña, al delegado de la Junta de Orense que también nos acompaña y gracias a los medios de comunicación nacionales e internacionales y demás profesionales que hoy están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en la presentación de la nueva edición de Santar, la única feria internacional reconocida de turismo gastronómico de España y uno de los cinco eventos internacionales de turismo que se celebran en este país. Muchas cosas han cambiado desde la última edición de Santar, celebrada ya en febrero del 20 y que fue una de mayor éxito de los últimos años en lo referente a visitantes, experiencias y superficie ocupada. También fue la última feria exclusivamente presencial organizada por Expo Orense antes de que la COVID-19 lo cambiase todo. Sin perder nunca su esencia ni su origen, Santar 2021 se reinventa y llega cargada de novedades a ofrecerle, tanto al expositor como al visitante, una experiencia única y segura. La primera de estas novedades será precisamente el cambio de fecha, ya que se celebrará entre el 3 y el 7 de noviembre, un mes muy especial para todos los arensanos que es cuando celebramos algunas de nuestras fiestas emblemáticas como el San Martiño y sus magostos. El principal objetivo de este cambio de fechas es que Santar 2021 se convierta en el gran reencuentro de los profesionales del turismo y de la hostelería. Queremos que sea un punto de inflexión que nos permita celebrar la vuelta a la normalidad y que contribuya a promocionar internacionalmente a Galicia como un destino de nuevo gastronómico, seguro y en un momento tan especial como en este doble año sacoveo 2021-2022. La gastronomía y el Camino de Santiago son dos de las grandes motivaciones para visitar Galicia y no se me ocurre un lugar mejor que Santar para conjugar ambas, promocionando así internacionalmente la enogastronomía de calidad en la ruta sacovea. Por eso precisamente el sacoveo será otra de las novedades de la próxima edición de Santar, que estará centrada en la promoción de la gastronomía de los caminos. De todos ellos, Santiago es el final del camino para el penegrino, pero este año sacoveo simboliza también el principio de la reactivación del sector turístico en Galicia y no podemos dejar pasar esta magnífica oportunidad para posicionarnos como un destino seguro que ofrece todo lo que el turista post-COVID busca y necesita. Nos gustaría, por lo tanto, animar a los distintos recorridos por los caminos sacoveos a asistir a Santar para presentar su oferta enogastronómica, sus atrativos naturales, patrimoniales y etnográficos, a los turoperadores y profesionales y también ante el numeroso público final que acude al salón que, al fin y al cabo, es su visita profesional. Y además de la gastronomía de los caminos, mención especial merece el camino portugués. Una de las cosas que nos va a cambiar en Santar 2021 es la masiva participación de destinos de Portugal. Aunque cada vez incorporamos más destinos de norte a sur, queremos agradecer su estrecha cooperación de una forma especial al turismo porto y norte, nuestro socio estratégico sin el cual no es posible entender Santar. Y siguiendo con las novedades que va a presentar la próxima edición de Santar, tenemos que hablar de su formato. A los organizadores de eventos, al igual que a la mayoría de los sectores, la pandemia nos ha obligado a adaptarnos a las nuevas circunstancias y nos hemos reconvertido al formato híbrido, ese que conjuga lo presencial con lo virtual y que creemos ha venido para quedarse. Santar, por lo tanto, será un evento híbrido. Como es habitual, el programa de experiencias que ofrecerá el salón de la feria estará orientado a proyectar internacionalmente, desde la perspectiva de la calidad y de la sostenibilidad, el turismo enogastronómico de Galicia, del resto de la península ibérica y de Iberoamérica. Muchas de las actividades programadas, como los talleres de cocina indirecto, impartidos por reputados chefs internacionales o las catas comentadas de productos de calidad de Galicia, de Galicia, Calidade, y de otros destinos participantes, podrán seguirse de forma presencial desde el recinto de Expourense y también, por primera vez, de forma virtual, desde cualquier parte del mundo. Esto nos garantiza una mayor audiencia nacional e internacional y nos permitirá seguir hablando de cooperación iberoamericana. Y en actos como este, toca también dar las gracias. Santar lleva 22 años promocionando a nivel internacional la calidad de la gastronomía de Galicia, de otras partes de España y de todos los países que nos han acompañado en esta larga trayectoria, como Argentina, Costa Rica, México, Brasil o Perú, entre otros. Hemos hablado ya de la cooperación lusa e iberoamericana y vamos a mencionar también a la cooperación público-privada. Tenemos que agradecer la incondicional apoyo de nuestros patronos, de la Junta de Galicia, gracias, directora, de la Diputación Provincial de Ourense, del Consello de Ourense, todos ellos han estado siempre contribuyendo a que Santar defienda la calidad de la gastronomía de Galicia, una de las principales motivaciones del turista que nos visita. Gracias también a otras diputaciones como la de Lugo, Coruña o la de Zamora, que llevan años sumándose también a este proyecto. No podemos olvidarnos de las empresas. Este salón cuenta con el apoyo de grandes firmas del sector agroalimentario y servicios de Galicia y algunas de ellas, como Aceites Abril, Café Lisboa, Coren o Hijos de Rivera, con nuestra estrella de Galicia, entre otras, han participado desde la primera edición y esperamos que lo sigan haciendo. Gracias a todos los que nos acompañan, les recordamos que todos los caminos nos llevan a Santiago, pero esperamos que entre el 3 y el 7 de noviembre su peregrinaje les permita detenerse en Ourense, una provincia que es la puerta de entrada a Galicia y que en poco tiempo, y gracias al tren de alta velocidad, se verá reforzado con un destino potente e idóneo para el turismo de proximidades. Muchísimas gracias por su atención. Contamos con ustedes en Santar 2021. Querida, para iniciar así toda la estructura de la Feria de Santar por intentarlo una vez más en este ambiente de pandemia que todos estamos muy tentados a desistir de las cosas, pero hay fuerza, hay un pueblo unido que está allí entre Portugal y Galicia y hay toda una voluntad de trabajar y de mostrar nuestras potencialidades, nuestra forma de ser, nuestra abertura, nuestro cariño, todo el patrimonio que está con el sumo humano y patrimonio material. Entonces, Braga este año ha recibido el mejor destino europeo. Se da una ciudad muy tranquila, que tiene patrimonio desde los romanos hasta la actualidad y que se desenvolve con una masa muy jove, con muchos jóvenes en las calles, muchas universidades y mucha tecnología también. que va a consugar lo pasado con lo presente muy bien. Tiene buenas estructuras turísticas, tiene buenos hoteles, buen espacio verde, senderismo. Sobre todo, tiene una cosa que nos distingue de muchos otros destinos, que es exactamente la gastronomía. Y es esta gastronomía que habíamos compartido desde la primera organización de Santar, con esta feria maravillosa de Orense, a donde nos sentimos también siempre en casa y a donde vamos con nuestro bacalao, para que todos lo puedan probar. También vamos a probar el pulpo y todas las delicias gastronómicas de mar, los peces y los mariscos de Galicia. Entonces, Braga tiene mucho gusto, estamos siempre, estaremos, pero sobre todo ahora, más que estarmos, nos parabenizo por la fuerza de continuar y a tan gran distancia conseguirmos ainda mantenerlos unidos, que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a mostrar nuestras potencialidades todos juntos, porque juntos caminamos, juntos somos el camino, el camino de la Catedral de Braga, el espacio más antiguo con los caminos romanos, de donde partían las vías romanas, el camino que se pasa precisamente por Orense. Entonces, deseo muchas felicidades, muchas gracias por nos haber invitado y haremos mucho gusto en estar en todas las ediciones. Gracias. Y por supuesto, con mucho orgullo decirles que sí, efectivamente, hemos participado activamente en esta feria de Santar y seguiremos haciéndolo, director. Seguiremos participando en esta importante feria gastronómica, porque además, pues hablar de gastronomía en nuestro estado, pues es hablar de exquisitez, hablar de sabor, hablar de un gran placer con nuestra gastronomía, con ese cabrito que nosotros tenemos en Coahuila, con la carne asada, con las enchiladas rojas de Saltillo, con los dulces de nuez, de leche, la cajeta de membrillo, el piloncillo, el... Vaya, tenemos una gran gastronomía. Además, tenemos vinos de muchísima calidad. Tenemos siete pueblos mágicos en nuestro estado. En nuestro estado es el estado del norte con mayor número de pueblos mágicos, Coahuila. Y bueno, pues la... Una gran calidad de nuestros vinos. Nuestros vinos, con más de 110 etiquetas, tienen más de mil premios internacionales, más de mil reconocimientos internacionales con nuestros vinos en Coahuila. La vitivinícola más antigua de Latinoamérica se encuentra en nuestro estado, Casa Madero. Y bueno, así podré platicarles de muchísimos atractivos de nuestra fortaleza gastronómica, nuestra fortaleza etnológica, nuestra fortaleza paleontológica. Hoy venimos también a esta Feria Fitur que marca definitivamente la reactivación de la industria turística, que esta Feria Fitur va a sentar precedentes para esta reactivación que todos queremos. Y qué bueno, importante decirlo, que tendremos que hacer alianzas, tendremos que mantenernos unidos en el sector turístico, tenemos que colaborar, cooperar, sumar esfuerzos para poder hacer, seguir haciendo frente a esta nueva era post-COVID para poder reactivar esta gran industria, una industria que genera empleos, una industria que genera derrama económica y que es importante definitivamente para el planeta entero y que hoy pasó por una de las crisis históricas pues más complicadas, pero que aquí estamos y que Fitur es un ejemplo de ello, de que se pueden hacer las cosas, de que estamos reiniciando, de que tenemos la voluntad, las ganas y haremos entre todos el esfuerzo para poder reactivar esta gran industria. Coahuila está preparado, Coahuila cuenta con personal capacitado, cuenta con el distintivo de calidad higiénica, Coahuila tiene más de 2.500 empresas de servicios turísticos capacitadas en el distintivo de calidad higiénica, Coahuila, además con certificaciones nacionales e internacionales que nos permiten ser un Estado seguro, un Estado que hoy afortunadamente gracias a la colaboración de sociedad civil, de iniciativa privada, de la coordinación de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno, pues hoy estamos en semáforo verde, pero nos ha costado mucho esfuerzo y mucho esfuerzo para poder hacer frente a esta contingencia. El turismo hoy tendrá que adecuarse a las nuevas formas, tendrá que amoldarse y tendremos que seguir trabajando de la mano en colaboración para poder seguir reactivando esta gran industria. Muchísimas gracias, los esperamos en Coahuila con los brazos abiertos. Gracias. Bueno, saludos especiales a los representantes en este caso de Portugal y de México. Muchísimas gracias por vuestra participación, tanto en la intervención de hoy como siempre en Santar. Darle la bienvenida y saludos al director gerente que viene de estrenarse digamos esta semana y desearle muchísima suerte como compañero, yo como delegado, pero también como vicepresidente ejecutivo de Expo Urense y estoy convencido de que va a hacer un extraordinario trabajo por esta feria, por este espacio ferial con un prestigio ya importante en toda España. Bueno, y al resto de autoridades, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Identidad y gastronomía van de la mano. Una es expresión de la otra y ambas se refuerzan mutuamente. La gastronomía es un elemento intrínseco a nuestra cultura, a nuestras celebraciones y a nuestro modo de ser. Una cualidad que es sinónimo de hospitalidad, tolerancia y solidaridad. Así en Galicia y así es Urense y así es nuestra gastronomía. Y hoy en este contexto de mesa y mantel tengo el privilegio de presentarles e invitarles en nombre de la Asunta de Galicia a la próxima edición de Santar que se celebrará en Orense del 3 al 7 de noviembre y que pondrá en valor todo nuestro potencial, los frutos de nuestra tierra, una tierra que produce la mejor materia prima y una tierra que pretendemos poner en valor para desarrollar actividad económica al mismo tiempo que luchar contra el abandono que nos quema el alma. Decía que la comida es una parte importante de la cultura, implica unión con el pasado, es un legado de otras civilizaciones, forma parte de la identidad y refleja la vida de las personas, mujeres y hombres que saben que los mejores alimentos son los que resultan de la meticulosidad de su cuidado, del esmero de su custodia, la bondad de la tierra y del agua que les da sustento, la paciencia en la espera y la gracia de los elementos. Así somos nosotros y así es nuestra tierra, el lugar donde las cosas no se manifiestan. Aquí todo lo que se presenta sucede y sucede de una forma armoniosa, pausada, contundente y hospitalaria. Pues la tradición dice que de ofrecer los mejores manjares y hacer ostentación de una amplia despensa a aquellos que visitan nuestra casa. Como decía al principio, la identidad y gastronomía van de la mano y nuestro ADN nos indica que ofrecer pescados, mariscos, carnes y las mejores hortalizas, vinos y aceites a nuestros invitados y turistas, es señal de proponer y entregar lo mejor de nosotros mismos. Por este motivo, Santar es una ventana abierta al mundo en la que durante cinco días ponemos nuestra hospitalidad sacovea al servicio de participantes y convidados. Así se convierte en una de las principales citas para potenciar Galicia como destino enogastronómico, de primer nivel y por extensión como emplazamiento turístico. Conscientes desde nuestro potencial, desde la Junta de Galicia, estamos trabajando en fortalecer este campo al que consideramos un pilar fundamental en nuestra economía por su capacidad para atraer población y por su efecto desestacionalizador. Así con el objetivo de reforzar el atractivo turístico y situar a Galicia como destino único, a través de un modelo competitivo, sostenible y adaptado a los cambios del mercado, nació la Estrategia de Turismo de Galicia 2020 y de cara a este año tan especial como es el Año Santo, año doble por cierto, el Plan Estratégico del Sacoveo 2021 a través del cual la Junta quiere convertir esta celebración en algo extraordinario y único de repercusión internacional que suponga una palanca de actividad económica e impulse nuestra promoción en el exterior. Un acontecimiento que atraerá recursos y estimulará a nuestra economía donde la promoción del turismo gastronómico de calidad es una pieza clave. Nos esforzamos por lo tanto para mejorar la cadena de valor de la gastronomía gallega y en esta 22ª edición estoy seguro de que Santar se volverá a erigir como una cita fundamental para conseguir ese objetivo. Así se verá reflejado el trabajo estratégico, colaborativo y exigente de este sector. Un labor a la altura de los gallegos pues Galicia deja siempre buen sabor de boca. He venido aquí a decirles que yo sí vengo de una tierra donde los sueños aún son posibles. En Ourense la naturaleza, el patrimonio, la cultura, la hospitalidad, la integración, la solidaridad y la gastronomía no son conceptos aislados y artificiales. En Galicia la gastronomía trasciende la experiencia humana y de alimentarse para convertirla en deleite de los sentidos y en refugio de las emociones. Así es Galicia, así es Ourense, así es nuestra gastronomía y hoy en ese contexto de mesa y mantel en Santar del 3 al 7 de noviembre les espero. Siéntanse todos convidados. Muchas gracias.